Vamos a darle velocidad a lo que hacemos en este momento. Aquí estamos. Una cuarta parte, dijo, ¿verdad? Exactamente. ¿Te gusta así, no? Yo creo que haces una cuarta parte o más cuarta parte. Con eso está bien. Con eso está bien. Vamos a ponerle, por favor, el jitomate. Ok, jitomate. ¿Cuarta parte, señor chef? No, no, ese sí todo, por favor. Todo. Aquí, por favor, si me debes exprimir los limones. Sí, señor. Los podemos exprimir los limones acá. Tenemos exprimidos. Yes, chef. Revuelve el atún, por favor, tantito. Sí, señor. Y ahora sí. Pero, pero. Sí, claro que sí, con todo. Ahí lo tenemos y ahora lo vamos a secar. Ok. Se hace así. Siento que le falta un poquito de... Muy bien, muy bien. El hueso. ¿Viste? Se saca de esa manera facilita y rápida. Oye, esto se me está antojando así crudito. Crudito, sí. ¿Verdad? Pero complétamela así con limón. Hacemos unas tostaditas. Exacto. Eso puede ser... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pues que el, ya sabes, el aguacate que salió volando un ratito. Sí, me le pongo, siento que le falta un poquito más. A ver, ¿qué más? ¿Este le sigo dando vueltita o qué? Ese sí sigue le dando vueltita. Vamos a poner el aguacate primero hasta abajo. Ok. Pásame. Oye, mi Rose, ¿y tú ya te estás preparando para los olímpicos, verdad? Siempre va limpiando todo. Está bien, mi jefe. Está con todo. Aquí estamos. Muy bien, hombre. Ay, ahí viene el timbal, el timbal, el timbal. El chiste es que no se caiga. No, no, ahí está el timbal. Él se lavó las manitas y todo. Claro que me lavo mi mano. Como buen ché. ¿Cómo se te ocurre que no me las lavaría? Pero se está derrumbando, ¿qué hago? Ahí está. ¿Le hago como así? Ahí estamos. Vamos a ponerle un poquito de jojolí decorativo. Ah, el chiste es que se vea bonito. Jojolí. Si no, luego el chef Herrera viene y nos regaña. Ya sabes que el chef Herrera viene y nos regaña a todos.